Dentro del marco del mes del patrimonio, diferentes entidades se unieron para recuperar una importante parte del archivo judicial del municipio, que data de los siglos XVIII y XIX. En dichos archivos no solo se narra parte de la historia local de Sonzón, también se habla de hechos departamentales, incluso nacionales, por ello la importancia de rescatarlos y conservarlos. El cual ha estado en un sótano del municipio de Sonzón y es nuestro patrimonio documental, donde está guardada la historia de los siglos de entre 1700 y 1800 y 1800 y 1900, que son los años especialmente que estamos trabajando. También lo que vemos al fondo es parte del siglo XX de sus expedientes judiciales. Este trabajo se está haciendo articuladamente con los juzgados del municipio. También estamos aliados trabajando en equipo con el profesor Felipe de la Facultad de Historia de la Universidad Nacional de Medellín y algunos estudiantes del curso de paleografía. Con este rescate queremos mejorar las condiciones de almacenamiento y seguridad de estos documentos históricos, que son un rescate muy importante para Sonzón, para el oriente antioqueño, porque son historias que se narran y se entretejen de los municipios de La Ceja, Río Negro, Marinilla, Santa Fe de Antioquia, Medellín, y que aportan en el rompecabezas de esta historia nacional. El proceso de rescate y salvaguardia del archivo judicial del municipio está siendo acompañado por docentes y estudiantes de la Universidad Nacional, sede Medellín. La idea es separar la documentación del siglo XVIII, XIX, empezar a hacer una descripción, empezar a hacer una limpieza también de un material que se ha dejado por mucho tiempo de lado, que está un poco como en el olvido. Y la idea, en parte, pues también trabajar en conjunto con el archivo es tratar de rescatar esa información tan relevante que puede alimentar el patrimonio no solo de Sonzón, sino también de la nación. Bueno, los archivos históricos son la memoria de los municipios, tienen una importancia vital para que las personas y la ciudadanía puedan conocer aspectos relacionados con su pasado. Son una fuente de trabajo fundamental de los historiadores, de distintas personas que se mueven en el ámbito de las ciencias sociales y hacen parte del patrimonio documental, no solamente de las personas que estudian historia o que se especializan en estos temas, sino que son el patrimonio documental de todos los ciudadanos. Entonces, tienen que ver mucho con la identidad, tienen que ver mucho con la construcción de las ideas asociadas a la historia de los municipios. Y el archivo histórico de Sonzón está haciendo con esto un, digamos, un trabajo muy importante en términos de recuperación y organización documental. Y eso se va a ver reflejado mucho más adelante en un mejor conocimiento de su historia y también en procesos, digamos, de investigación, procesos culturales, procesos sociales. Y eso es muy importante para el municipio. Ante el importante número de documentación que está bajo el poder de la Dirección de Cultura y que debe ser recuperado, estos convites que se efectúan por la entidad local y la Universidad Nacional se continuarán desarrollando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!